Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Es una pequeña compra que realicé en ShopRite. Aquí les voy a enseñar algunos productos. Disculpen que no les hago las cuentas, entonces aquí solamente les voy a compartir. Ya es un poquito tarde para mí. Y entonces aquí les voy a enseñar los productos que compré. Estas papitas están a $2.99, eso es lo que pagué. Este, hay un reembolso en la aplicación de Ibota, pero especifica para unas papitas que tienen como una carita. Entonces, si a ustedes les interesa, como sea, yo compré estos productos porque a mis hijos les gustan, pero no me había dado cuenta que para estos productos no están calificando. Si ustedes compraron los de la carita que les digo, chequen la aplicación de Ibota. Les va a regresar un dólar límite de 5 por recibo. Después del reembolso les quedaría a $1.99. De aquí yo compré estos pancitos. Están a $3.99, por lo cual si a ustedes les interesan, los purés y también los de bolita. Están a $2.99 por $4.99. Entonces, para eso yo di un cupón manufacturero que salió en el RetimeNode de $1.99 en la compra de $2.99. En otras áreas parece que llegó de $0.50 en la compra de $1.99. Van a dar los dos cupones de $0.50. Espero que no especifique que no doble. Entonces doblaría, pero revisen su cupón. Entonces, después del cupón que doblaría, les descontaría a $1.00 y pues pagarían $2.00 a $1.00 por cada uno, por lo cual sería más que un excelente precio. Pero en esta ocasión me llegó de $1.00 en la compra de $2.00. Pues salió, diríamos, al mismo precio así. De aquí estas paletas están a $1.99. Para eso hay un cupón manufacturero de $1.00. Entonces yo compré $4.00. Me quedó pagar $0.99. Si tienen la aplicación de voto está regresando $1.00. Entonces, pues el reembolso queda completamente gratis con una pequeña ganancia de $1.00. Y para eso, pues, es límite de $4.00 por variedad. Pueden comprar, por ejemplo, $4.00 de coco. Si mañana se les resetea, pueden comprar otros $4.00 de otro diferente y así. Entonces les digo, así sería. De aquí los cereales están a $1.00 y $0.77. Este, diríamos, les voy a hacer aquí la oferta entre los dos. Más o menos va a ser, creo que eran $3.54. Hay un cupón digital de $2.00 en la compra de dos. Van a pagar serían $1.00 con $0.54. Y si tienen la aplicación de voto está regresando $0.55. Límite de $5.00 por recibo. Al final del reembolso les queda a $0.44. Y si los dividen entre cada producto les queda a $0.22. Y si ustedes necesitan más cereal, pues aquí yo compré un total de cuatro. Entonces también di el cupón de $1.00 en la compra de dos. Que también salió en el Retirement Note. Y entonces, pues aún así me quedó a un excelente precio. Y por último compré las sodas. Si ustedes les interesan, están a $4.00 por $5.00. Para eso hay un cupón digital de $1.00 en la compra de los cuatro. Pues al final les queda a pagar $4.00 a $1.00 por cada uno. Y eso sería todo lo de mi compra. Aquí les enseño mi recibo. Entonces les digo, si a ustedes les interesa. Apenas fui hace un rato a las $8.33. Les digo, ya trabajo. Y por lo regular, pues me echo un descansito. Y después ya salgo a la tienda. Esto fue lo que me quedó a pagar. Y les digo, más que nada fui por las paletas y por el cereal. Bueno, pues espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalen un like. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.